El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y el presidente de la Orden de los Reyes Magos, Carmelo García, presentaron ayer a las personas que encarnarán a los Reyes Magos durante las próximas fiestas navideñas. Enrique Román, actual presidente del Círculo de Artesanos, será Melchor. Agustín Jiménez, arquitecto, será Gaspar. Y Aurora Fernández, periodista de Costa Noroeste Televisión, Baltasar. Esther Díaz, miembro de la Asociación de Belenistas, será la cartera real. Y Carmen Carrillo brillará como estrella de Oriente. Es un honor presentarlos. Los anteriores pusieron el listón muy alto y no esperaba que la Orden encontrara a otras personas tan comprometidas y solidarias, pero lo habéis conseguido, dijo Víctor Mora. Quiero presentar a Melchor, que lo va a encarnar Enrique Román, una persona que viene del mundo de la educación, del deporte, pero que en los últimos años lo conocemos desde el mundo del asociacionismo, con el Círculo Artesano, una asociación de más de 100 años y que además este año va a recibir la insignia de oro de la ciudad. Lo hacemos también con Gaspar Agustín, que es un joven arquitecto de los que llevan muchos años trabajando para que Sanlúcar se desarrolle y que progrese, pero que ha entendido que en momentos difíciles y complicados como este, todo, no solo desde el mundo político, sino todos los ciudadanos tienen que aportar su grano de arena. Y ha comenzado trabajando en una asociación solidaria, que desde aquí también agradezco, y cómo no, a Aurora, que este año va a ser Baltasar, que es una joven periodista sanluqueña, que la conocerán porque es la cara de la televisión pública, esa televisión que lleva tantos años llevando todo lo que ocurre en Sanlúcar a nuestras casas, pero que también tiene una gran relación con el mundo del deporte, del deporte base, en el que realmente se aprenden valores y se educa en compañerismo, en solidaridad y en trabajo. Y si hablamos de trabajo y equipo, pues Ester, la cartera real este año, de la mano de los velenistas, que gracias a ello también tenemos que entender que podemos realizar una magnífica campaña de Navidad, pero también durante todo el año colaboran con el Ayuntamiento y con Sanlúcar y la Estrella de Oriente, Carmen, que es una joven que también ha colaborado con nosotros en el carnaval y en todo lo que se le pide, que trabaja muy duro por esa ilusión que es el mundo de la moda, pero que sin olvidar los estudios. Pero nada sería posible sin la labor de la Orden de los Reyes Magos. Trabajan durante todo el año en ampliar esta gran familia, pero sobre todo en un objetivo común, que todos los niños mantengan sus ilusiones y esperanzas y ninguno se quede sin juguete, dijo. Víctor Mora también dio su enhorabuena al delegado de fiestas, Jesús Villegas, por saber ceder el protagonismo en estas fechas a otros colectivos, a la vez que saber coordinarlos. El presidente de la Orden, Carmelo García, recordó a los Reyes Magos que en sus manos están dos cosas, que ningún niño se quede sin juguete, para los que queda por delante una campaña de mucho esfuerzo y mucho trabajo, y que el día 5 de enero Sanlúcar se llene de ilusión y no se pierda nunca esa magia. Dar la enhorabuena a los tres Reyes Magos que este año han sido elegidos para encarnar sus papeles, a la cartera y a nuestra estrella de oriente. Decirles que a partir de ahora están en sus manos dos cosas importantes. La primera, que es la fundamental y por la que en la Orden de los Reyes Magos trabajamos, que es que ningún niño el día 5 de enero se quede sin juguete. Melchior agradeció la elección, que calificó de privilegio por ser una de las acciones más bonitas que se pueden hacer en tu ciudad. Gaspar destacó que trabajarán duro para hacer que todos los niños se sientan iguales. Y Baltasar mostró su ilusión y convencimiento de que un año más se van a cumplir los objetivos de la campaña navideña. También mostraron su agradecimiento la cartera real y la estrella de oriente, dispuestas a contribuir a que se cumpla la ilusión de todos. Es todo un honor y un privilegio formar parte probablemente de los periodos de la época o de las acciones de una ciudad más bonitas y más hermosas que existen. Que formar parte de esta aventura que es que ningún niño se quede sin juguetes en tu ciudad. La verdad que me ha cogido una noticia totalmente inesperada cuando me la dijeron. Me llené de ilusión, de ganas de trabajar y con el paso del tiempo un poco fue cayendo la responsabilidad de todo lo que significa el trabajar en una campaña que se hace dura, que hay que dedicarle mucho tiempo, pero que tiene un fin tan bonito. Y ningún niño se va a quedar sin juguete durante este año. El próximo 6 de enero va a ser mágico para todos los niños, para toda la ciudad. El día 5 de enero, por supuesto, también. Pero el objetivo se va a cumplir. El trabajo en equipo está hecho, está garantizado. Tengo buenos compañeros que estoy segura que me van a ayudar. Que será un orgullo para mí poder trabajar con ellos todo este tiempo, de aquí hasta el 5 de enero, con la campaña de que ningún niño se quede sin juguete. El honor de ser, en este caso, la cartera, la mensajera de llevar toda la ilusión de esos niños a mis tres compañeros que representarán a los Reyes Magos. Y desde aquí, pues, lo mismo, que estamos todos dispuestos a trabajar. En unos días, la Orden de los Reyes Magos, en colaboración con la Delegación de Fiestas, comenzarán las actividades de la campaña Ningún Niño Sin Juguete.